www.achiras.net.es, el portal de Girón. Con absoluta normalidad, este domingo 2 de abril en Girón se cumplió el proceso electoral en segunda vuelta para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República. En los tres recintos electorales del centro cantonal, a las 7 de la mañana se entonaron las notas del himno nacional, dando inicio así a la recepción de los votos. Hubo atrasos en varias mesas, pero en sí el proceso fue calificado como normal por representantes de las dos tintas políticas que terciaron en las votaciones. Hemos visitado los tres recintos del cantón Girón y no existe ninguna novedad, se han instalado las mesas con todos sus miembros, igual de nuestro movimiento, están todos, han acudido en forma eficiente, por lo tanto, en honor a la verdad no existe ninguna novedad. El proceso electoral veo que está manejándose de una manera amable, de una manera respetuosa y veo que todos están contribuyendo y haciendo el trabajo que tienen que hacer. No, igual en las parroquias todos se están manejando con normalidad. Sí, estamos con veedores, estamos con coordinadores y estamos con algunas personas también que trabajan para el CNE. El proceso de votación fue rápido y fácil, calificaron varios ciudadanos. Ha sido un proceso absolutamente rápido, yo vine en cuestión de dos o tres minutos, solo mucho que tomó para sufragar y de igual manera la organización, todo está muy bien organizado, ya que a la entrada especialmente tenemos la mesa de información, lo cual los señores nos informan enseguida a qué mesa nos toca sufragar y nosotros nos vamos directamente a la mesa y no tenemos ningún inconveniente. Con normalidades está este proceso electoral, está un poco rápido, como solo una sola papeleta y se elige. Está normal veo. No ha habido mucha cola. No, no hay. Vuelvo y repito, como está, solo una papeleta es rápida la votación.